El término Nenis se popularizó desde hace un par de semanas atrás, cuando en redes sociales se viralizaron memes y chistes que utilizaban esta palabra para hacer burla a las mujeres que utilizan las redes sociales para vender productos propios, nuevos o usados. Ana, Carolina, Andrea y Dani son cuatro mujeres que se muestran orgullosas de ser Nenis y reviran la intención a la denostación al contar sus experiencias, mostrarse orgullosas de sus negocios y proyectos que cada una ha emprendido y que les resultaron redituables. Para estas jóvenes emprendedoras, las críticas no son más que una muestra de una arraigada cultura de burla social, así como un reflejo de machismo que no quiere permitir el empoderamiento de la mujer. Hola, soy Daniela Vargas, tengo 19 años y soy la cara detrás de Arroba Muy Perrito de Azar, una página donde fomentamos la moda sustentable, el feminismo y el autocuidado. Inicio este proyecto a los 17 años y en el segundo año de preparatoria. Me meto a navegar en Instagram y me topo que hay muchas páginas que hablan sobre el fast fashion y cómo la industria de la moda está acabando con el planeta Tierra. Investigando un poco más en sus publicaciones, me topo que hay mujeres emprendedoras que están iniciando sus proyectos con ropas de conjan, intentando disminuir el consumo que se usaba en la industria textil. Estas mujeres crean los denominados bazares. En las últimas semanas nos han denominado nenis, que es esta palabra que usan de forma respectiva para referirse a nuestro trabajo. Nosotras nos empoderamos de ese término, ya que es la satisfacción de poderle llevar nuestro emprendimiento a otras personas, a otros estados y con la ayuda de otras mujeres crecer. Ser parte de la comunidad de los bazares me ha dado más de lo que yo pude haber imaginado, porque he conectado con muchas mujeres alrededor de la república. He puesto mi granito de arena en reducir el consumo de fast fashion y usar lo que ya se encuentra en el mundo. Es por eso que las invito a seguir sus sueños y sus emprendimientos. Ser neni es su orgullo feminista. Tenemos una mentalidad muy errónea sobre clasificar a las personas según sus esfuerzos. Para mí ser neni sí me llena de orgullo, sí lo porto con la cabeza en alto y sí siento que las personas deberían aplaudir los grandes esfuerzos que está haciendo la comunidad, sobre todo las mujeres, por solventar sus gastos, por tratar de salir de esta pandemia. Me molestó muchísimo, la verdad, cuando empezaron a utilizar este término de manera despectiva para todas las mujeres, que es un medio de sustento para sus hogares. Me parece, sí, muy despectivo, muy erróneo. No me gusta que la gente se reciba así en forma de burla. Creo que no tenemos nada que esconder. Creo que hay mucho esfuerzo detrás de todo lo que hacemos y creo que que nos llamemos entre nosotras neni es un término de cierta forma de cariño, de hablarnos entre nosotras, de confianza, de poder acercarnos al otro lado. Y a mí en lo personal me encanta ser neni. De verdad es algo que le aplaudo muchísimo a todas mis compañeras. Es algo que me llena de mucho orgullo y de verdad lo porto con la frente en alto. Me encantaría que la sociedad tuviera esta apertura de no burlarse de las emprendedoras a través de este término y más bien de aplaudirlo, porque hay mucho esfuerzo detrás. Creo que hay una cantidad enorme de misoginia y de machismo y de necesidad de no darle chance a nadie ni de que ahora sí que no nos dejan tener nada bonito, ni siquiera el gusto o la dulzura de poder decir que yo en la pandemia no me quedé con los brazos cruzados y salí a hacer lo que tenía que hacer para alimentarme yo y mi familia. Entonces, a mí no me ofende, no me sorprende. Quizá lo lamento, porque en realidad los que se están perdiendo de la oportunidad de tener una herramienta de sobrevivencia, es la gente que cree que esto es algo de lo cual uno se tiene que avergonzar. Eso es una falta de empatía que a veces lo toman como justo eso, como antes, la señora de Lagón, como gente que a lo mejor no tiene una posibilidad más de hacer otra cosa que ponerte a vender algo. Pero en realidad no es así. Yo te lo digo contigo porque tuve la experiencia de que obviamente hay una falta de empatía hacia laboral, hacia quienes son mamás y dicen, bueno, pues tengo esta opción. O sea, si aquí no tengo ni me dan chance de ver a mis hijos o algo así, aquí tengo una opción, ¿no? La otra parte, pues creo que es una buena oportunidad. O sea, y justo se dio más esto a partir de la pandemia, ¿sabes? Que muchos se quedaron sin trabajo, o sea, muchas familias, a lo mejor alguien dependía de que es su esposo, de que si eres estudiante, pues de que tu papá se quedó sin trabajo y cosas así. Entonces, pues obviamente comenzaron a haber alternativas así de que, pues voy a vender lo que sé hacer, o voy a vender algo, o voy a hacer esto, pero en realidad es un empoderamiento de la mujer el decir, bueno, o sea, no tengo esta opción para hacerlo, pero estoy buscando alternativas para poder tener ingresos, ¿no? O sea, son gentes de verdad, o sea, como tú dices, empoderadas, que no nos quedamos con los brazos cruzados para poder hacer algo y para poder tener un ingreso de alguna forma. Para Carmen Ponce Meléndez, economista especializada en temas de género, quien coincide que detrás de la crítica a las nenes hay una fuerte carga de machismo y misoginia, es importante no perder de vista que la desigualdad laboral y la precarización ha orillado a miles de mujeres al trabajo informal, excluyendo las de su derecho a la salud y derechos laborales. Se requiere construir un techo de protección para las mujeres trabajadoras en cualquier modalidad, pero muy en particular a las trabajadoras informales como esta. Se les llaman trabajadoras informales porque no tienen derechos laborales, como estas que usted me menciona, ya sea vendedoras de catálogo o vendedoras de pesadillas o de ropa o de los justos que gusten. Y ese techo de protección no solamente debe incluir la seguridad social, sino también la protección de la descalificación que se te está haciendo, que es verdaderamente mochornosa y vergonzosa. Y como mujeres nos debería dar muchísimo enojo y muchísima vergüenza que se haga esto contra una mujer que su único delito es buscar un ingreso para su familia a pesar de que está exponiéndole su vida, porque eso es lo que está haciendo. Y además buscar una forma de no tener una dependencia total del mundo patriarcal. Ese es su delito y se le castiga de esa manera y con machismo.